Miguel Herrera afirmó que si no se habían enfrentado en Liguilla, era porque Chivas no había llegado. Esta vez estarán presentes para verse las caras. ¿Cómo esperas la serie? Complicada, obviamente, como cualquier partido de Liguilla. Un rival que no es nada fácil, obviamente. Como tú dices, él decía que nunca nos veían acá. Bueno, ya estamos acá, ya veremos qué pasa mañana, qué pasa el sábado. Eso sí, la actitud que tiene Chivas y todo lo que se ha venido generando de partidos hacia acá, es algo que no hay forma de explicarles ahorita a ustedes. La ambición y las ganas de trascender son muy grandes. Aquí está el América en los últimos partidos de Liguilla por el título del fútbol mexicano frente al conjunto del Guadalajara. El América está invicto con Miguel Herrera en los cuartos de final y se van a enfrentar a partir de mañana allí en Guadalajara en el clásico de clásicos del fútbol mexicano. Con esta posible alineación, Cáceres y Aguilera serían los centrales del América con Sánchez y Fuentes por afuera. El otro Cáceres en medio campo con Escobosa, Sánchez y Córdoba. Y Giovanni Dos Santos en la enésima oportunidad para que pueda aprovechar Giovanni con Henry Martín. Porque Viñas, David, según nos decías también antes de arrancar el programa, que no está considerado aparentemente por Miguel Herrera para arrancar este partido contra las Chivas. Ni Benedetti que viene saliendo de la elección. Entendiendo que va a ser un partido, más allá de todo, o esperamos que sea un partido parejo, un partido disputado. Yo entiendo que la atención se ha ido por el tema del morbo, de reabrir el estadio, el regreso del público. Pero el verdadero interés, me parece a mí, Heriberto, de este partido es saber si las Chivas estarán a las alturas de, a la altura de las circunstancias. Si estarán y presentarán una faceta competitiva una vez que han vuelto a la liguilla. Hubo seis puntos de diferencia entre ambos en el torneo regular. Uno fue tercero, otro fue séptimo. Los dos tienen ausencias en su alineación, hay que apuntarlo así. Las de Chivas se notan más. Pero yo creo que tendremos una serie de cuartos de final. Espero, muy emotiva, muy cerrada, muy apasionada y muy pareja. Sí, porque no está... Hola, para que sufran los americanistas como tú, Faitos. No está Vega, pero está desde luego Antuna. Está gente como Beltrán, está gente como Saldívar, está gente como Brizuela. Vamos a ver si el Guadalajara puede darle pelea al conjunto de la América. ¿Cuál es mejor, José Ramón? ¿Qué planteles mejor para el partido de mañana? Te faltan tus dos centros delanteros. Claro. Sí, porque ni siquiera Peralta está siendo considerado como una opción. De llegadas. Exacto. No, Peralta es un regalo que le dio la América para pagar a su suelo al Guadalajara. Pero yo lo veo parejo el partido. Si Chivas sale con una victoria del estadio Akron, yo creo que el Guadalajara puede dar pelea en la seca. El Guadalajara es un equipo que abre bien la cancha, que juega bien por los extremos. Antuna atraviesa un gran momento. Juega muy bien en selección. Está jugando bien con Guadalajara. Beltrán es la base fundamental del movimiento de Chivas. Tiene una buena defensa, un buen portero. Bueno, yo creo que Chivas puede darle pelea a la América. La América va muy precavido al partido. ¿Cuál es la principal fortaleza de la América, Roberto, para el partido de mañana? El peso de sus individualidades. Hay mucha diferencia en cuanto a planteles. Pero, por otro lado, yo creo que las Chivas dominan más una forma de jugar. Teniendo un plantel mal limitado, se reparten mejor el trabajo. Son más consistentes en su juego. La América sigue siendo impredecible, inestable, aunque su techo futbolístico sea mucho más elevado. Ahí me gustaron las Chivas ante Necaxa. Ahí demostraron que entienden lo que debe ser una segunda fase, en ese caso un repechaje. Si así van a jugar en estos cuartos de final, por supuesto que pueden competirle a un equipo que, claro, saldrá como favorito natural. Y por otra parte, Hugo, en este tipo de partidos que son clásicos, se suele decir que cualquier cosa puede ocurrir más allá de cómo se encuentren en la tabla, o en este caso cuál es mejor que el otro, ya en una liguilla. ¿Qué tanto puede pesar eso a la hora de medirse Guadalajara y América? ¿O crees que el América es muy superior al equipo de las Chivas para este partido y el del próximo fin de semana? Pues sí, el América es superior, Beto, según mi criterio, por las circunstancias deportivas, por el tema equipo y la calidad y el talento de los jugadores. Entonces, Chivas tiene algunas bajas sensibles importantes y el hecho de que me queda un tanto sorprendido es de Miguel que tenga la costumbre de dar la alineación antes de enfrentar en la liguilla a un rival acérrimo como es Chivas y que en este caso Bucetich no dé la alineación. Si Bucetich no da la alineación será por algo, pero Miguel tiene la costumbre de dar la alineación. Y eso, como técnico, me ha sorprendido siempre. Es dar cierta ventaja. Ahora, lo diferente va a ser el parado. Si juega 4-4-2, es un parado no conservador, porque de 4-4-2 se puede convertir en muy atacante, porque se puede convertir en 2-4-4. O sea, hay una variante táctica importante y conservador sería si jugara con una línea de 5. 5-3-2 sería un tanto defensiva, pero estamos en la liguilla, Beto, y la liguilla es un partido no de 90 minutos, es de 180 y hay que saberlos jugar. Y Miguel tiene experiencia, Bucetich tiene experiencia, pero en este caso en papel el América es favorito, a pesar de que Chivas va a tener aficionados en su estadio, aunque no ha sido conveniente que estén aficionados en el estadio, van a tener esa ventaja, no como en el estadio de Azteca, que no va a haber gente. Claro, y no por nada se contrató David a Bucetich. Tanto tiempo que tenía el Guadalajara sin clasificar, y allí está Víctor Manuel Bucetich con su jerarquía, con su conocimiento, con sus blasones, llevando al Guadalajara a esta instancia del campeonato mexicano. Sí, un maestro auténtico, un entrenador legendario del fútbol mexicano, su nombre se coloca en el mismo nivel, de Trelles, de Cárdenas, de Roca, de La Puente, de La Volpe, de... Bueno, La Volpe dice Hugo que no, me brinco a La Volpe. Si no ha ganado un título en 50 años, David. No, por títulos, Víctor Son. Bucetich ha ganado cinco títulos. Me llamaron a Aguirre. Este tipo de nombres. Es un técnico de experiencia. Ahora, yo creo que si alguien... Por arriba de Herrera, inclusive. Yo creo que si alguien entiende muy bien de qué se trata los Juegos a matar o morir, ese es Miguel Herrera. Creo que Miguel Herrera es el técnico ideal para la América en esta fase, y basta ver los números, basta ver los números que ha acumulado la América con Miguel Herrera jugando en fase de liguilla. La América se transforma. Yo no quiero decirlo porque José Ramón se enoja. Vete a ver los números de tuca ferreti. Es un animal de liguilla la América. ¿Es un animal en la América? ¿Es un toro o qué? ¿Una vaca o un múfalo o qué es? No, no, no. A qué voy es que es un equipo que sabe jugar, que le gusta jugar en fase de torneo. Los demás no saben jugar liguillas. Le gusta jugar con el morbo. Los demás no saben jugar liguillas. El Guadalajara no ha estado muy presente. José Ramón Pumas no estaba considerado para esta zona del torneo al principio. Cruz Azul no ha respondido en esta zona. José Ramón. Y bueno, León no sabe ganar liguillas. Te contesta, Lili. Y Tigres, pues es Tigres. No sé. No sé. No sé.